Y ahora aparece Francisco de Asís. ¿Qué pasa con Francisco de Asís? Bueno, la documentación es infinita, pues pueden ustedes leer a Sabatier, que sigue siendo actual, pueden leer al padre Gemelli, por ejemplo, el franciscanismo, que es más... el padre Gemelli es un convertido hecho franciscano, yo llegué a conocerle todavía, estudió un libro, El franciscanismo y el franciscanésimo, que es un libro magistral, y luego están mil cosas, el último libro muy bueno, muy pequeñito, que no he traído, es de Josep Lotz, muy bueno, es un librito así que hizo como catedrático que era, ya murió Lotz, que tituló así, Franz von Asísi der unvergleichliche Heilige, lo cual está muy bien dicho, Francisco de Asís, el santo incomparable, incomparable, no tiene comparación, y Lotz era un hombre rigurosísimo, he mirado muy bien los adjetivos que ponía, era muy duro, pues tituló su librito, Francisco de Asís, el santo incomparable, o el incomparable santo, no tiene comparación posible, ¿qué pasa con Francisco de Asís? Digo que nació al final ya, del siglo XII, como ven, pero nació ya como predestinado, Francisco de Asís nació en Asís, está claro, y su padre era Pedro Bernardone, Pedro Bernardone era un comerciante de lanas, y sobre todo de lanas teñidas, el comercio de la lana empezó a correr en los tiempos de los trovadores, son estos tiempos, ahora estamos en el eje de la Edad Media, de la Edad Media Alta, empieza a bajar, el culmen de la Edad Media, el padre de San Francisco era un comerciante en lana, sobre todo en lana teñida, en lana roja, que llamaban entonces, que era la más preciada, y recorría desde el norte, o del centro norte de Italia, por todo el sur de Francia, el Languedoc, que decimos, o la Provenza. Bueno, y en uno de sus caminos, Bernardone conoció a una francesa, se llamaba Pica, Pique, y se casó con ella, y se la llevó a Asís. Bueno, y de la francesa y el italiano nació Don Juan, se llamaba Juan Francisco, eh, sí, Juan. Pero resulta que su padre lo bautizó rápidamente, le llamó Juan, pero volvió otra vez a un viaje de lanas, vendió muy bien, por el sur de Francia, y al volver, se ve que había echado tanto de menos a su mujer, a Pica, la francesa, su mujer era francesa, era provenzal, que cuando llegó a Asís, dijo Bernardo, Pedro Bernardone, no se llama Juan, se llama François, francés, ya por su madre. O sea, que el padre de San Francisco amaba tanto a su mujer, francesa, que quiso que el hijo de su mujer se llamara francés, François. Y por eso le llamó francés, Francisco es francés. Bueno, pero lo interesante es que toda umbría, Asís está en la umbría, toda umbría estaba plagada de humiliati, que son unos grupos de reforma laicos del tipo que acabo de explicar. Y resulta que Madame Apica, la madre de San Francisco, era provenzal, y toda Provenza era laica, pauperística, reformística y opositora a la iglesia. Es decir, que San Francisco nació de padre y madre heréticos. Eran católicos, practicantes, pero con mucho interés por la reforma de la iglesia. Así que Francisco, tanto por su padre como por su madre, nacía predestinado a heredar todo el empuje de los movimientos laicos. Así que, apenas nacido Francisco, de alguna forma, bueno, ya se ve que la juventud fue muy movida, pero cuando él habla de su conversión en plena juventud, se dio cuenta de una cosa. Primero, que quería vivir libre. Eso será típico de San Francisco, también frente a la iglesia. Quería vivir libre. Y segundo, quería no deber nada a nadie. Y cuando un día su padre le recriminó sus correrías por el mundo, Francisco hizo una trastada, una salvajada, emplazó a su padre delante del obispo. El obispo es una autoridad civil siempre en la Edad Media. Y cuando padre e hijo estuvieron delante del obispo, Francisco se quitó toda la ropa que llevaba, que era ropa rica, su padre era comerciante en lanas buenas, así que toda la ropa se la tiró delante del obispo a su padre y le dijo, ahora, a partir de hoy, en vez de decirme hijo de Pedro Bernardone, diré, padre nuestro que estás en los cielos. Y ante el obispo declaró que no era obispo, era hijo de Pedro Bernardone, sino hijo de Dios. Y desnudo se fue a empezar una vida libre. Este es el origen del franciscanismo. Como ustedes ven, ya se ha desprendido de su padre, se ha desprendido de la riqueza, es de familia rica San Francisco, y siente dentro de su sangre, seguramente en principio no sabe qué, pero que la pobreza es fundamental. Y por esto hablará él siempre de dama pobreza, o madama pobreza. Él está casado con, es un trovador San Francisco, por lo tanto, con la señora pobreza. ¿Y por qué empezó su conversión hablando y practicando la pobreza? Porque en su sangre ardían estos movimientos. Lo fundamental para ser cristiano es ser pobre. Y cuanto más pobre uno es, más cristiano es. Y cuanto más rico uno es, menos cristiano es. Con lo cual la oposición a la iglesia está hecha. Pero lo curioso es, que empezó a vivir pobremente, no tenía casa, no tenía vestido, corría mendigando lo que podía, pero sobre todo decía las palabras que podía decir y daba ejemplo de alegría espiritual. Esto es importante. La perfecta Leticia de que hablara él. Irá por el mundo dando sensación de mucha alegría, como los pajarillos de la mañana. Y por tanto, haciendo ver, sin decirlo, que donde no hay alegría es donde hay demasiado dinero y demasiado poder. Haciendo entender, por tanto, que la libertad y la alegría están con la pobreza y que la opresión y la tristeza están con la riqueza. Con lo cual, muy pronto, tuvo compañeros. Bernardo Quintabal, de bueno, todos los que habéis leído Vida de San Francisco, sabéis con qué primaveral impulso se reunieron los primeros compañeros en torno a San Francisco. Iban corriendo aquellas pequeñísimas ciudades, pero entrañables todas, de Umbría hasta Gubbio, por ejemplo. San Francisco se mete a predicar a los animales y a los peces. Según las profecillas, nace toda una leyenda, un mundo de leyenda en torno a San Francisco. Esto es importante. Así que bastó que un hombre se rodeara de unos compañeros en total pobreza, mendigando lo que necesitaban para comer, sin tener casa donde guarecerse, a veces en San Damián, en una pequeña cueva, pero sin más, para que naciera en torno a ellos popularmente una inmensa leyenda. Es decir, que el pueblo estaba esperando algo así. Así que San Francisco de Asís es, por sus orígenes, por los ríos que llegan a él, es un hereje. Lo que hay que tener mucho cuidado en decir, las inquietudes de todos los herejes laicos, pauperísticos, o puestos a la iglesia rica, desembojan en San Francisco. Fue genial San Francisco, viendo que todo aquello que la iglesia escomulgaba, era el futuro de la iglesia. Fíjense, ¿por dónde? Para eso necesita mucho ojo y mucha limpieza espiritual. La iglesia quiere sobrevivir gracias a la riqueza que tiene. Y Francisco vio, pues sobrevivirá gracias a la pobreza que persigue. Y la encarnó en sí. Lo que pasa es que, termino esta primera parte con una cosa positiva. Lo que pasa es que San Francisco nunca ataca directamente a la iglesia jerárquica. Nunca. sino que adopta una postura en contra de ella, si se quiere, pero no en contra de ella directamente. No dice, vamos a atacar. Él adopta una postura, adopta una vida y una forma de ser que está en contra de todo el comportamiento de la iglesia jerárquica. Y lo interesante es, digo, que todo lo que antes había sido descomulgado, perseguido por la iglesia, desemboca en él y ahora dirás, pues entonces Francisco es un heresiarca. Todos los ríos de las herejías, de las oposiciones a la iglesia, desembocan en él. Es un heresiarca. Pues un heresiarca que en un momento dado logra hacerse amigo de su obispo y este obispo tiene en Roma un cardenal amigo, se llama el cardenal de San Pablo, famoso. Y el cardenal de San Pablo, que es amigo del obispo de Asís, logra, nada menos maravillense que el Papa dé una audiencia a Francisco de Asís, que va en calzoncillos, va desnudo prácticamente y no tiene donde albergarse ni que comer. Y al final, Francisco de Asís se va a Roma y es recibido por el Papa. El Papa es Inocencio III. Inocencio, ¿se acuerdan de Inocencio III? El más grande Papa que ha existido, con inmenso poder y con inmensa sabiduría, recibió a Francisco de Asís. Y él escuchó, insisto en que en Francisco de Asís están presentes todas las herejías perseguidas enérgicamente por la Iglesia durante más de un siglo. Y el Papa lo escuchó. Este Papa era tonto, no vio lo que había en Francisco. Vio más Inocencio III. Y en la aprobación lo dice claramente. Inocencio III, que era un grande hombre, un gran político, pero un grande hombre, y además tenía buena intención, lo que vio en Francisco fue todas las herejías perseguidas. Él había mandado a Simón de Montfort a matar herejes alvigenses en el sur de Francia. Inocencio III, ¿eh? Bueno, pues lo que vio en Francisco de Asís fueron todas las herejías concentradas, pero capaces de ser aceptadas por la Iglesia. Esto es lo que añadió Francisco de Asís. Aquellos ríos que venían impetuosos arrasando y que la Iglesia mal paraba, en Francisco de Asís estaban con la cabeza gacha pidiendo pidiendo al Papa que les dejara entrar en la Iglesia. Y eso vio el Papa y le abrió la puerta y sorprendentemente le dio permiso a Francisco para predicar. Francisco de Asís nunca fue sacerdote, no se equivoquen, nunca fue, no quiso serlo. Usted ya entiende por qué, no, hombre, no quiso serlo. No siendo sacerdote como los los laicos como ustedes han visto predicaban todos contra la Iglesia, no podían predicar. Esto dura todavía hoy, los laicos no pueden predicar. ¿Vendo dónde viene? Claro, primero porque eran alfabetos y segundo porque cuando un laico se destapaba, se destacaba predicando contra la Iglesia, pues los laicos no pueden predicar. El Papa escuchó a Francisco y de palabra no se comprometió con una bula todavía, de palabra, le dio permiso a Francisco y a los suyos para predicar con tal que no fuera de teología, pero de moral sí. de moral sí. Así que estos laicos, Francisco de Asís llegó a ser diácono, no más, estos laicos pueden predicar cosa que no se permitía a los laicos por una razón sencilla y es que por Francisco de Asís entraron, digamos domados, esto es, no sé, entraron todos los movimientos indómitos de lo seglar, de lo laico, pauperístico, refractario contra la Iglesia rica, entraron en la Iglesia. Sin Francisco, estos movimientos hubiesen quedado fuera y o hubiesen sido sofocados por la Iglesia o hubiesen sido herejías por la Iglesia como hoy, al hablar entre nosotros los católogos del protestantismo, por ejemplo. En cambio, Francisco de Asís es el primer mérito, tiene la ventaja de haber, fíjense qué categoría debía ser este hombre, de haber logrado entrar lo que para la Iglesia era inaceptable e inadmisible, era escandaloso, logró que esto fuera aceptado en la Iglesia oficial, que lo perseguía enérgicamente, y que fuera aceptado por la persona misma del Papa. Este solo hecho demuestra quién era Francisco. Para pasar en la Iglesia una cosa sospechosa, bueno, se lo pasa a través de un obispo, de un amigo, pero todo un movimiento de un siglo y medio de oposición. Pasarlo a la Iglesia y pasarlo además por la suprema instancia que es el Papa, que es el más poderoso de todos los eclesiásticos, se necesita que Francisco tuviera dentro de sí toda la fuerza de los ríos de las herejías anteriores, pero tan dulcemente domados como el lobo de Gubio, tan domados que el Papa dijo, es la hora de darles entrada y son nuestros. Y entraron, a través del franciscanismo, entraron todos los movimientos de reforma laicos en la Iglesia. Ha nacido el espíritu laico, la Iglesia poderosa, ha sido tan poderosa que ahora, lo dijo otro casi franciscano, Juan XXIII, ahora en el siglo XX, por primera vez los laicos adquieren conciencia eclesial. Por primera vez. Lo que hizo Francisco en 1212, hace 700 años, meter a los laicos en la Iglesia, hasta ahora, ha necesitado 700 años, no ha sacado la cabeza haciendo sentir a la Iglesia que lo laico no solamente forma parte de la Iglesia, sino que forma parte de la conciencia de la Iglesia. La Iglesia no es consciente de sí, sino engloba en sí lo laico. Y esto se debe a San Francisco. Y San Francisco debe, toda esta riqueza, haber asumido a través de la sangre de su padre y de su madre toda la oposición anticlerical o antieclesial de dos siglos anteriores a él. Pero, con la dulzura del poeta que era él y del provenzal que era él por parte de madre y del trovador que era él y del caballero que era él, por la dulzura de todo esto, metió todos los ríos opuestos a la Iglesia y los pasó dentro de la Iglesia. Pasados dentro, han trabajado subterráneamente hasta que hoy los tenemos ya en la superficie. Hoy estamos en un momento en que se dé la vuelta y es muy posible que lo más poderoso e importante en la Iglesia sea lo laico. Es muy posible, posiblemente estamos entrando en este mundo ya. Y el Papa lo insinúa en una encíclica que seguramente el Papa como es eslavo no ha visto bien lo que significa pero que el título es mortífero. Por primera vez en la historia hay una encíclica que se titula Cristi Fideles Laici. El título ya. Los fieles laicos en la Iglesia claro en la Iglesia por primera vez. O sea que le ha costado 700 años a San Francisco sacar la cabecita. Es decir que si San Francisco es un hombre actual que lo es es un actual de hace 700 años o si se quiere decir de otra manera lo que hoy con alegría estamos viviendo lo sembró hace 700 años San Francisco. es decir que es un profeta que ve a la distancia de 700 años es la misma que hay entre Isaías y Jesucristo más o menos más o menos. Bueno pues este es San Francisco de Asís en la primera parte pues veremos la consecuencia que es el franciscanismo. La primera parte dice sencillamente que el poder de la Iglesia total en la Edad Media hacia el siglo XII desató lentamente y solapadamente en pequeños nucleos seglares una oposición que entendió que no es bueno que la Iglesia sea rica que cuanto más cristiano uno es más pobre debe ser y que por tanto los discípulos de Cristo sobre todo los jerarcas que no son pobres no son discípulos de Cristo con lo cual el Papa y los obispos tienen problemas serios claro menos mal que no se los creyeron pero Francisco en vez de predicarlo de esta manera lo ingresó en su vida lo hizo lo dulcificó de tal manera que el Papa aceptó de forma no estridente toda esta este caudal de agua de riqueza dentro de la Iglesia que ha sido justamente el principio de una de una pauperización de la Iglesia en su jerarquía no ha llegado del todo todavía esto tuvo tuvo oposición muy seria ya no hablaré porque esto ya es del siglo XIV los franciscanos que son herederos de San Francisco y de estos movimientos no lo pierdan de vista cuando el Papa se les opuso sobre todo a los espirituales estamos en el siglo XIV con Juan XXII en 1217 cuando el Papa condena a los espirituales que son los franciscanos más radicales estos franciscanos están diciendo el Papa no tiene autoridad porque es rico y claro los discípulos de Cristo no han de ser pobres y como los franciscanos ya tienen cultura ya no son laicos bueno muchos son laicos pero los franciscanos auténticos ya son sacerdotes la mayoría y algunos catedráticos como San Buenaventura ya saben lo que manejan y entonces el Papa no es ni siquiera cristiano porque es rico y los cristianos han de ser pobres y Cristo sobre todo que es el jefe del cristianismo el fundador era absolutamente pobre con lo cual el Papa y los suyos los obispos contestan los franciscanos invaden el mundo lo diré en la segunda parte San Francisco de Asís que vivió poco tiempo miren las fechas ya murió viendo franciscanos en toda Europa era un caso típico era un incendio en vida de San Francisco por ejemplo el concilio se llama la reunión de las esteras tuvieron que sentar franciscanos en esteras porque no cabían en ninguna parte en vida de Francisco que era un muchacho el franciscanismo fue el estallido por toda Europa los reyes las cortes eran todas franciscanas la de Aragón porque la de Mallorca toda 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 se decía en Cataluña todavía se dice hoy en día y en Mallorca se dice más pero esto es ofensivo con una expresión muy mallorquina se dice ya sea por ya sea por hermano los franciscanos se llaman hermanos todo el mundo es franciscano ya por ya por todo el mundo es franciscano todo el mundo todo el mundo era franciscano y sobre todo de mentalidad muy bien todos los franciscanos saben muy bien lo que dicen y ya gobiernan el tema sin embargo todavía no han hecho su labor y los papas siguen siendo poderosos y los obispos poderosos los franciscanos se callan pero cuando el papa ataca atacan ellos y dicen Jesucristo era pobre y el papa y los suyos contestan y dicen no Jesucristo no era pobre asustense y verán verán por donde van las duchas en la iglesia los franciscanos dicen el papa no puede ser papa mientras tenga riqueza porque los cristianos han de ser pobres y Cristo quiso que sus discípulos fueran pobres y sobre todo Cristo era pobre y el papa que es Benedicto XII lanza una una bula que se titula cum interquosdam muy seria en la cual dice que los franciscanos que predican que el papa que es rico no puede ser papa son heréticos y son heréticos porque dicen los franciscanos que Cristo era pobre siendo así que Cristo no era pobre dice el papa Cristo no era pobre y en el interquosdam dice el papa y los que dicen que Cristo era pobre son herejes y porque como puede el papa declarar que son herejes los que digan que Cristo era pobre dice si señor dice el papa hay un argumento San Juan dice que en el colegio apostólico entre los apóstoles había uno que se llamaba Judas que tenía la bolsa y que en él en la bolsa echaban lo que les daban con lo cual se demuestra que el colegio apostólico tenía dinero Cristo no era pobre y por tanto podemos tener dinero fíjense por donde va la escritura así que si alguien dice si el papa pretende hacer hacer dogma de la bula si alguien dice que para ser cristiano de verdad hay que ser pobre porque Cristo era radicalmente pobre anatemasi es un hereje Cristo no era radicalmente pobre porque tenía dinero y sin embargo Cristo claro los franciscanos lo sabían dijo el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza los zorros tienen madrigueras y los pájaros del cielo nido pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar era pobre o no era pobre Cristo esto no se ha resuelto todavía todavía no está resuelto no está resuelto no está resuelto lo que no está resuelto Gracias.